Gata. Ir. Yo voy. Tú vas. Él va. Nosotros vamos. Vosotros vais. Ellos van. Uta. Venir. Yo vengo. Tú vienes. Él viene. Nosotros venimos. Vosotros venís. Ellos vienen. Gata. Caminar. Yo camino. Tú caminas. Él camina. Nosotros caminamos. Vosotros camináis. Ellos caminan. Talida. Correr. Yo corro. Tú corres. Él corre. Nosotros corremos. Vosotros corréis. Ellos corren. Poda. Ver. Yo veo. Tú ves. Él ve. Nosotros vemos. Vosotros veis. Ellos ven. Parábota. Mirar. Yo miro. Tú miras. Él mira. Nosotros miramos. Vosotros miráis. Ellos miran. Tta. Oír. Yo oigo. Tú oyes. Él oye. Nosotros oímos. Vosotros oís. Ellos oyen. Tta. Escuchar. Yo escucho. Tú escuchas. Él escucha. Nosotros escuchamos. Vosotros escucháis. Ellos escuchan.